La propuesta que organizó el Consejo Interuniversitario Nacional en realidad está destinada precisamente a visibilizar el conflicto que es de público conocimiento por el cual el sistema universitario atraviesa y de alguna manera prepararnos como antesala para el 75 aniversario de la gratuidad de la educación superior. En ese marco es que la Universidad Nacional de Río Cuarto se suma a esa celebración, a esa conmemoración y específicamente entre las 19 y las 21, 21.30 aproximadamente, tendrá lugar en el campus universitario un conjunto de acciones que obedecen a la lógica artística, deportiva y son acciones que por allí están planteadas. Algunas donde usualmente transcurren ese día en ese horario y otras que están convocadas a tal fin y que tendrán la Biblioteca Juan Filloy como epicentro de las mismas. ¿Esto será el día jueves de esta semana y la invitación es para todo público? Sí, es el jueves 21 de noviembre, a partir de las 19 horas, por supuesto la comunidad universitaria especialmente convocada, pero también la invitación obviamente es abierta a la sociedad en general. Es importante esta consulta que haces precisamente porque la defensa de la universidad pública requiere también muchas veces de una presencia física, en este caso acompañando estas acciones que, insisto, se organizan en el marco nacional y que nuestra universidad adhiere con una grilla de actividades que rápidamente habiendo convocado a las personas que forman parte de la misma, de inmediato por supuesto haciendo honor a ese compromiso con la educación pública dijeron que sí y que hemos logrado componer de cara, insisto, a esta actividad que está enmarcada nacionalmente a la cual nuestra universidad se está sumando. Quienes quieran participar, ¿dónde pueden estar viendo esta grilla, informarse para conocer cada una de las actividades? Bueno, en la cuenta oficial de Instagram de nuestra universidad, hoy en día se ha convertido en una herramienta de comunicación muy efectiva a la hora de transmitir esta información, así como también en las cuentas de Instagram, por ejemplo, que seguramente consignarán los medios universitarios y las distintas secretarias que están difundiéndolo, por supuesto, además de la comunicación tradicional, como en este caso estamos conversando nosotros aquí ahora. ¡Gracias!